Hola, bienvenidos a Banié Play. Yo soy Priscila y hoy les voy a enseñar un poco más de guaraní. En esta clase vamos a aprender los miembros de la familia en guaraní. Mi familia en guaraní se dice Ogaiwa. Ahora sí, vamos con los miembros. ¿Cómo se dice mamá en guaraní? Tiene tres formas de decirse. Mi mamá, Chesu. Tu mamá, Desu. Y la mamá de él o ella, Isu. ¿Cómo se dice papá en guaraní? Mi papá, Cheru. Tu papá, Deru. Y el papá de ella o él, Tuva. Ahora, hijo, cuando lo dice la madre es Menbukunya, hija mujer. Menbukunumi, hijo varón. Hija mujer, cuando lo dice el padre, Tayura. Y hijo varón, Taura. Abuela en guaraní es Yarui o Machu. Y abuelo es Tamoy o Taita. Y hermano varón en guaraní es Yoyuke y Kubu. Bueno, esto fue una clase más de guaraní de Abanié Play. Nos vemos la próxima. O Yayohecha bebé.